Muy buenas a todos, pistachitos alados mitológicos, estamos en un nuevo vídeo de Age of Mythology de Titans, expansión de Age of Mythology, y toca el tercer nivel, saludos desde Grecia. ¡Hey Grecia! ¿Qué pasa? En un templo a Urano, atacaron la colonia. No me lo creo. Lo crea o no, izaron velas para perseguirnos, estarán aquí pronto. Los atlantes se han vuelto locos, avisa a nuestros aliados y pídeles que envíen ayuda. ¡Sí, señor! Después reúne a los hombres y haz que se preparen para la defensa. Si los atlantes buscan pelea, la tendrán. ¿Cuatro matas? ¿Cedisli? ¿Cuatro matas? Los recursos de esta zona son escasos, pero hay varias bóvedas de la abundancia en estas tierras griegas. Deberíamos capturar algunas. Se nos ha otorgado la visibilidad de todas las bóvedas de la abundancia de estas tierras. ¡Mak! No tenemos centro urbana, ni forma de conseguir una. ¡Osto! Entonces, mi pregunta es, ¿cómo cojones voy a...? ¿Yuzik? 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 Creo que es una pregunta lógica. ¿Yuzik? ¡Han llegado refuerzos! Una aldea pesquera. ¿Yuzik? Destruid la estatua de Melagio para hacernos con sus operaciones pesqueras. ¿Yuzik? ¡Mak! ¡Burek! 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 ¿Yuzik? ¡Eporofrost! ¿Yuzik? ¡Burek! Tenemos que capturar y mantener tantas bóvedas de la abundancia como podamos. Son el principal medio para recoger recursos aquí. ¿Yuzik? ¡Eporofrost! ¡Burek! 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 ¡Aaí por la puta cara! ¡Venga! ¡Qué! ¡Por la puta cara! ¡Burek! 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 ¡Yuzik! 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 ¡Mak! ¡Mak! ¡Ostum! ¡Kopos! ¡Yuzik! ¡Yuzik! ¡Posiblemente! ¡Burek! ¡Yuzik! ¡Oso! ¡Burek! No tengo madera, a taladla no hay problema. Pobre... Pobre burrito. Esto por ahora es ir con calma. No nos queda otra. Pobre... 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 Coforo Fros... ¿Pobre...? Pobre... Pobre... Se los ha hecho malo uno. ¿Se pegarán entre ellos? Seguramente no. ¿Escopos? 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 ¿Escopos está matando a Probeza? No puedo volver. Creo que ha sido la mejor idea construirlo aquí. Si me los matan estoy un poco como muy jodido. Solo digo así. Muck. Muck. Hair Jokes. Muck. Muck. Ahora vamos a hablar. Yuzi lost. Yuzi. No, esta, es una castería. Refuerzos. Refuerzos. Yuzi. No traes ni un de estas pues. Yuzi. 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 Me escapo. Yuzi. 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 Se pone un par. Yuzio. Yuzi. Yuzi. ¿Se supone? Vale, me tengo que cargar... Soy el general Melagio. ¿Sigue luchando, eh? Amo y señor del lugar. El JOS y las maquillas. ¡REFUERZOS! Me voy a hacer refuerzos de octavo. El JOS. Me das unos poquitos más y te conquistas tú. Voy a ponerlos en contra unos a otros. El general Melagio nunca caerá en tu ruedas. ¿Y si se matan unos poquitos? Perfecto para mí. ¿Skobos? Sigue picando... Sigue picando... El lugar está bastante bien. Osto. 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 Hemos descubierto un pasaje al mundo. Yuzi. 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 Ahora mi burrito en paz, hombre, mala gente. ¡Más refuerzos! ¡Más burrito! ¿Cómo quieren que tenga burritos? ¿Por qué no queréis que tenga burritos? Ahora mi burrito en paz, no tengo burritos tampoco. ¡Qué asco! ¡Hostia! ¿El ejército este? ¡Pure! ¡Yu-Z! ¡Til las corte! ¡Yu-Z! ¡Yu-Z! No estás topado aquí, yo creo que me cargo esta vez sin un problema. ¡Eshlost! ¡Yu-Z! ¡Hair Joes! ¡Heshlost! ¡Ostow! ¡Dion! ¡Scopos! ¡Scopos! ¡Este está ya pasado por aquí! ¡Hair Joes! ¡Pure! ¡Eshlost! ¡Hepure! ¡Pure! ¡Mando a liberar! ¡Quieres! ¡Ah! ¡ mesh posterior al 100% Workout! ¡Está inc tö anniversary! ¡Hu-Z! ¡Hu-Z! ¡Mario! ¡Hu-Z no! Nos recompensará si las destruimos allí más que las encontremos. ¡Han llegado refuertos! Una línea de defensa en esto. Genial. Por ahí ya no va a haber enemigos. Eso es seguro. Eslost. Si tuviera una armería. Eslost. Ujim. 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 Mak. Ujim. Mank. Y las paquetes. No. Ok. Voy a veren. Yuzi, es purofrost Yuzi, diat Yuzi, mak Mak, mak Es lost, mak, osto Yuzi, yuzi, es lost Dilus, moque, dilus, moque Yuzi, mak Mak, Yuzi Yuzi, mak Otra esta abundancia con nosotros. Por aquí ya decimos que no van a pasar ninguno. Ahora iremos hacia aquí. Volvemos aquí a petar el ejército este asqueroso. Cuando hayan entregado las reliquias. ¡Han llegado refuerzos! ¡Burek! ¡Yuji! ¡Scopos! ¡Scopos! ¡Han llegado refuerzos! ¡Han llegado refuerzos! ¿Cuántos son? ¡Dos! Ah... ¿Nas de nombre? Venga. El palacio me vendría bien igual. ¡Es justo! ¡Es lost! ¡Mak! ¡Pum! 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 ¡Yuji! ¡Es lost! ¡Yuji! 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 ¡Purek! ¡Yuji! 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 Pero no corraís ahora, ¡cerdos! voy a perder alguno se lo dedico pero ese es inevitable lo que importa es que para ellos esto era como un ejército soy el general Melagio, amo al señor del lugar muy bien hombre, cantaba ay señor blanca, señor del lugar toma un huevo aquí yo que sé un favor de los dioses un favor un favor un favor un favor dos Bullwag Bullwag ¿Quieres alguien mataca? Mach 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 Cuando el ejército sea lo bastante fuerte, haremos una visita al mismísimo general Hombre Udo, no? Sardar Producte Sardar Udo, no? Udo, no? Udo, no? Puigle Udo, no? Udo, no! ¡Suscríbete al canal! Y ya comenzaron hasta aquí, pero bueno... Vamos a empezar a joder... Parece que los Atlantes han traído la lucha hasta nosotros... ¡Que venga mi Guardia Real! ¡Que Guardia Real! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! Esto son los refuerzos... ¡Tres! ¡Osto! Vea los refuerzos... ¡Tres! ¡Osto! ¡Tilás maquete! ¡Tilás maquete! ¡Tilás maquete! Tiene 800 de vida... Tiene 800 de vida... Igual le ha cagado un poco... Igual sigue... Igual sigue... No sé yo... ¡Refuerzo! ¡Atacad! ¡Refuerzo! 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 ¡Purek! ¡Yuji! ¡Skeppos! ¡Miraz! ¡Miraz! Igual no... ¡Skeppos, Herros! ¡Se han comido termina de oro! ¡Viva por esta! ¡Yuji! ¡Si sobrevive de aquí, le dejo... No, no le van a quedar fuerte... ¡Yuji! me parece cansado joder los edificios ahora Porofrost Yo Raise You know Yo Quite oger Yo Bueno No se pierdan de hacer refuerzo de hongaria No se pierdan de hacer refuerzo de hongaria No se pierdan de hacer refuerzo de hongaria Y esta No, caliente Totalmente G colourées Quareida 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 Ya sacan Minotauros de aquí, toquete los wikis y seguiremos conmigo. ¡Suscríbete! ¡Ahhh! Estoy destruyendo el stop. No estoy seguro. Parece que lo va la divinidad del mundo en este. Vale, este de aquí no sale vivo. Me han herido. ¡A mí, soldados! Si, es el loco. ¿Me cambiaste de cámara? ¡Bien! Más traición. Los nórdicos y los egipcios se levantan contra nosotros junto a esos griegos. ¿Han olvidado quiénes somos? Son demasiados. No nos podemos enfrentar a todos aquí. ¿Vas a dejarles que se salgan con la suya? Yo no he dicho eso. He dicho que son demasiados para luchar aquí. ¡Bronca! ¡Bronca! Todos nuestros amigos se vuelven contra nosotros. ¡Qué mal! Las tierras nórdicas. La torre de Odín. Bueno, pues... Veremos este nivel en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Bronca! ¡Bronca! ¡Bronca!